Las redes inundadas, comentarios en torno al susodicho pez remo que aparece en una playa de República Dominicana. Y este pez es asociado, por ejemplo, en Japón a presagios de la madre naturaleza, terremotos, tsunamis, y es un asunto antiguo en Japón. La ciencia o el mundo científico no ha dado con algo concreto que vincule el susodicho pez con eventos naturales catastróficos. Sin embargo, no todo lo que existe en el mundo, no todo proceso de conocimiento se da de manera monopólica a través de la ciencia. Es decir, el hecho de que la ciencia no lo compruebe o no lo avale no significa que tal cosa no existe, no significa que tal relación en sentido de causa o efecto carezca de realidad. Entonces, dicho esto, hay que decir que este pez habita en las profundidades de los mares y que suele salir a la superficie. Suele abandonar su hábitat natural cuando siente un comportamiento telúrico a nivel de capas que hace hostil su entorno. Entonces, por un vero instinto de supervivencia, el bendito pez abandona ese hábitat y termina en ocasiones en las playas. Hay que decir también que se han visto estos peces o apariciones de los mismos momentos antes de terremotos en México, por ejemplo, por solo echar un caso, ni que decir Japón. Digo todo esto a raíz precisamente del debate que se ha armado en las redes sociales por la aparición de un pez remo, digamos, a la orilla de una playa. No debería estar ahí porque no es un nicho natural. Algo lo hizo salir y abandonar su hogar. Vamos a decirlo así, sino, ¿por qué no decirlo? Su hogar. Y aparecer en la orilla. Yo digo a las autoridades dominicanas que no vayan ahora a ser más científicas de la cuenta. Porque República Dominicana, un país que apenas está trepando en el proceso de confección de conocimiento científico, no le luce decir ahora, eso es superstición. Eso es cábala, como dicen también. No, 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 no. No seamos más papistas que el Papa, porque para colmo, mucho que le gusta a nuestros empresarios invertir dinero en la formación de científicos dominicanos. Mucho que le gusta a los presidentes nombrar tecnócratas con formación académica sólida y no compañeritos de partido en puestos de alta importancia en el gobierno, estoy siendo sarcástico por si no se dan cuenta. Así que no nos luce ahora eso. Lo que nos luce es investigar abuelo de pájaro, porque ya se puede, gracias a que todos los periódicos del mundo han indexado su contenido en internet. Ya se puede. Comiencen a ver, a avalar apariciones de peces remo que preceden a un evento catastrófico. Investiguen. Nosotros acá en producción lo hicimos. Y a mí el tema me llamó tanto la atención que ese no era mi trabajo, pero me puso en una computadora. Y decía, de verdad, apareció uno aquí, uno allí y después un terremoto. Entonces, yo diría que tomar ciertas precauciones no está de más. Así de simple. tomar ciertas precauciones no está de más. Atención, Osiris de León, que siempre es la fuente que se consulta para este tipo de temas. Y que me han dicho que, caramba, Osiris, que es un hombre científico, tiene cierto recelo con la aparición de ese pez. Porque Osiris sabe que ese pez habita en las profundidades del mar. Sabe que ese pez es muy sensible al comportamiento que se da a nivel telúrico en el planeta. Él lo sabe. Entonces, oigan algo. A las autoridades. Hay un refrán que dice que más vale estar preparado, aunque no llegue la oportunidad, a que te llegue la oportunidad y no estar preparado. ¿Qué es todo lo que podemos hacer en días, en términos preventivos? Hagámoslo. Y si ocurre que no pasa como en México, que no pasa como en Japón, pues amén. En todo caso, nos quedamos preparados. Y eso es al final del día lo que cuenta. Eso es al final del día lo que no nos va a pasar factura. Yo soy un amante de la ciencia. Leo mucho sobre divulgación científica, pero leyendo otros autores, como por ejemplo Alfred North Whitehead, he aprendido que no necesariamente el hecho de que la ciencia no lo pueda comprobar descarta a su vez la existencia en términos ontológicos de un objeto, así como el hecho de un proceso en curso. Y eso es una verdad. También en términos epistémicos, la ciencia no es el aval de todo cuanto existe en este universo. Aún quedan muchas, muchas cosas inexplicables aún para el quehacer científico. Tal vez la relación del bendito pez remo con los terremotos sea una de esas relaciones que la ciencia aún no puede explicar. Mi nombre es Robinson, tengo 32 años y vivo en Bonao. Trabajo en un colmado, hago delivery y atiendo a la gente. Yo vivo con mi madre y con una tía mía. Yo me enteré porque vivía de un amigo mío que me dijo que se sacó 50 mil pesos, agarró tres números y le dieron 50 mil pesos, que le faltó un número para los 25 millones. Después de ahí yo empecé a jugarlo también. En la banca jugué, me paré a jugarlo. Los chequeé a las dos a ver si yo me había sacado los 25 millones. Entonces ahí ves que no me saca los 25 millones, lo voy a ir para el código del sábado. Yo soy un cliente fiel de la Garra 4. Yo me enteré porque un amigo mío me dijo que se habían sacado el millón aquí en Bonao. Entonces yo le dije a él que yo tenía un boleto. Cuando llegué a mi casa ese era. Cuando vi que era yo me puse muy feliz porque me había sacado un millón con los tedón y llamé a mi madre de una vez y se lo dije. El objetivo mío es con el millón de la Garra 4 ayudar a mi madre a construir un solar que ella tiene y que juegue en la Garra 4, que es algo confiable, que es algo de verdad. Que con solo 25 pesos se pueden sacar 25 millones y un millón también los sábados gratis, como yo me lo saqué también. Yo me gané un millón gratis con los tedón y estoy muy contento. Luis Abinader por fin responde directamente a la alianza. Digo directamente, aunque resultaría irónico, porque en verdad el presidente lo hizo de manera indirecta. Cuando habló que de este lado está la transparencia y de aquel lado está la oscuridad. Es evidente que él está hablando ya del binomio fuerza del pueblo. Oigan bien, PLD. Es decir, que ya Luis Abinader le está dando un tratamiento del espectro de la corrupción también a la figura de Leonel Fernández. Cosa que hasta hace muy pero muy poco el presidente no hacía y yo de hecho diría que se cuidaba de hacerlo. Pero si ya él en esa indirecta, muy directa, metió también en el saco de la corrupción a Leonel Fernández. Bueno, pues usted diría, bueno, el presidente Fernández tiene que cuidarse de eso. Puede ser que no adelante gente de su entorno sean los próximos. Miren, yo no sé qué va a pasar. Yo no sé si ese será el final o si eso es lo próximo a venir. Ahora, con toda seguridad les puedo decir que ya psicológicamente Leonel y parte de su entorno está preparado para recibir ese tipo de ataques. Contrario a figuras como Donal Guerrero, José Ramón Peralta, el propio Gonzalo Castillo, Alexis Medina, Adán Cáceres, incluso Jean Alain, que fueron figuras que por primera vez se enfrentaron a ese monstruo del asedio público, a ese leviatán del linchamiento. Linchamiento. No diré moral y social porque yo mismo en mi foro interno entiendo que a esa gente se le fue la guagua, pero al mismo tiempo defiendo su presunción de inocencia y apelo a que lo que se vaya a hacer se determine en un juicio y que él mismo se ha llevado con todas las partes involucradas en libertad, tal como plantea la Constitución, tal como plantea el orden jurídico de este país. Lo otro fue simplemente pan y circo. Así de básico. Ahora bien, él habla de la oscuridad, pero de ese lado en la oscuridad está ese Leonel y su grupito que ya en su primer gobierno, en el segundo, en el tercero y fuera de poder, en los primeros dos años de gobierno de Danilo Medina, enfrentaron todo eso. La estructura mental de esa gente, y es bueno que el presidente tenga eso claro, no es una estructura mental similar a la del séquito que componía el danilato, que eran personas de vida acomodadas, acodaladas, que venían del sector empresarial, como es el caso de José Ramón Peralta, como es el caso de Donald Guerrero, pero que nunca antes habían enfrentado ese onslaut público. Ahí la cosa es distinta. Ahí la batalla es más férrea, porque no solo se trata de la psique, se trata de que esa gente ya tiene el know-how jurídico, que incluso no tiene Jenny Berenice o Wilson Camacho, para enfrentar ese tipo de situaciones. ¿Dónde está Díaz Rúa, por ejemplo? ¿Díaz Rúa está suelto? ¿Dónde está? Vamos a ver quién más. Bueno, lamentablemente, el único que echaron al pozo fue a Ángel Rondón. ¿Pero por qué? Precisamente porque era un empresario lobista. Tenía las conexiones del hogar en el ámbito empresarial, pero no tenía las conexiones en el ámbito jurídico. Las tenía también a nivel político hasta cierto punto, pero a nivel jurídico, entiéndase, jueces, fiscales, Ángel Rondón no tenía esa estructura, no tenía ese networking. Por eso, a la hora de la verdad, fue muy fácil llevárselo a él. Pero ese grupito de Leonel tiene el know-how completo para salir de cualquier escándalo de corrupción, sin problemas, porque ya hicieron campo en eso. Hicieron estudios de campo en ese tema. Y el presidente y su equipo de comunicación política tienen que tener eso claro. Claro, a la hora de hablar del tema corrupción con la gente de Leonel, no es que no hayan hecho. No, yo no sé de eso. La justicia que se encargue de eso. Ahora, no es el mismo animal. Es una bestia totalmente distinta a los popis de los que se rodeó Danilo en sus 12 periodos. La farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC. La de nosotros, los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media, hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra.